Aquí estamos en la exposición de artesanías de la comunidad de Chacoma Chacoma y Pagrande con las autoridades Están haciendo una demostración del manejo de los telares Aquí estamos con Teodora, que es la capacitadora, la maestra Y nos está dando un breve conocimiento de cómo funciona esta máquina y las cualidades Algunas palabras, Teodora Sí, estamos tejiendo en Chacoma y Pagrande, estamos dando un curso Gracias a quien nos está dando un apoyo en la institución Gizono Con ese apoyo estamos aprendiendo a tejer los telares Bueno, gracias